Pa' que te enamores Voy a escribir mil versos de amor Y a regalarte un millón de flores Pa' que te enamores Te escribo cartas de ilusión Con tinta de mi corazón Pa' que de mí te enamores Te daré todo lo que me pidas Pa' que te enamores Pa' que te enamores Bainemos juntitos Pida un millón de canciones Pa' que te enamores Pa' que te enamores Juntemos mi vida Nuestros dos corazones Pa' que te enamores Siempre voy a amarte Tengo mil canciones Para regalarte Oh, Niven Puerto Rico Venezuela Tu sabes quién soy yo Ahí El viajero Pa' que te enamores Yo te tengo puesto reservado Para que vayas siempre a mi lado Y sientas magia cuando estamos tú y yo Porque tú me gustas tanto y tanto ¿Quién podría imaginarlo? Que yo a ti voy a darte mi vida Pa' que te enamores, pa' que te enamores Bailemos juntos, vida, un millón de canciones Pa' que te enamores, pa' que te enamores Tengamos mi vida, nuestros dos corazones Pa' que te enamores, siempre voy a amarte Tengo mil canciones para regalarte Quiereme toda la vida, pa' dedicarte canciones Pídeme un cielo bonito y te lo doy de colores Quiereme toda la vida, pa' dedicarte canciones Pídeme un cielo bonito y te lo doy de colores Pa' que te enamores, pa' que te enamores Bailemos juntos, vida, un millón de canciones Puerto Rico y Venezuela, pa' que te enamores Pa' que te enamores, pa' que te enamores Ven y toma un besito Pa' que te enamores, pa' que te enamores Solamente vine, pa' que te enamores 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 Pa' que te enamores